Hola, buenas tardes amigos, estamos buscando un pueblito que se llama El Estribo, me dijeron que aquí había un aniversario, vamos a ver la entrada por ahí está, ahí va a ser, pues este tiene cara de estribo, que es un estribo, pues el que usan los caballos para subirse, era, apárate poquito, este es el estribo, esperemos que no se hayan cancelado el aniversario. Ahí está, vamos al estribo, ah sí, ahí están los banderines, ya viendo banderines es que si hay fiesta, era la fiesta del pueblo, que les parece, y fíjense que con sus nombres pues no, no se pierde uno, nomás que yo no me acordaba si tenía nombre y si tiene, ahí está el estribo otra vez, el estribo, y acá otra vez, no hombre, eso sí. El estribo, mira, el estribo, mira, muy bonito el letrero, vamos a estar aquí un rato, porque les digo, vamos a regresar antes que se haga noche. Lo malo que la tarde ya no haya asado, pero no, pues no podemos estar a medio día, a medida que normalmente cargamos los aparatos y estamos descansando un rato. Párate por acá para caminar un rato, para que no te queden, mira, ahí en ese baldío ahí arriba, como quieras o aquí, no tiene cuchera no, ¿verdad? No, más le vas a empezar a preguntar cuando parís. Déjame abajo, déjame abajo. Ahí lo espero, eh. Ah, caray. Ya estamos aquí en el estribo. Ay, güey. A ver cómo está ese bailongo, a ver si está bonito el bailongo. Si oí la música alegre ¡Suscríbete al canal! 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 Amado, llegaste tú, y contigo se abrieron de nuevo la vida, el cansado corazón, llegaste tú. Y se fueron los ríos, se acabaron las penas, hasta el orden de los labios, nació el amor, como nunca en la vida de mis treinta años, como nunca en la vida de mis treinta años. Amado, llegaste tú. Los temas grandes, vamos con esto, los temas, márcale, esto va a dedicado especialmente cada vez hasta el baile, Robert, oye, ahora, échale, márcale, comarito. ¡Ay, Robert! ¡Ay, Robert! ¡Ay, Robert! ¡Ay, Robert! ¡Ay, Robert! ¡Ay, Robert! Y esto de los temas del silencio, compares, vamos a echar algo de cumbia, algo de los temas, claro que sí, para todos y cada uno de ustedes, pero es cómica en la música de grupo progresivo al ritmo de saxofón, compares, claro que sí oye. vamos con esto los temas de los temas nada que quiera vámonos con esto, nomás que sea movidona para que la gente se alegre en esta noche porque estamos de fiesta en el estilo vámonos con esto los temas vámonos con esto los temas échale, vámonos con esto así por qué el más chico de mis hijos claro que sí están chiquitillos vámonos con esto los temas grandes échale ¡Venga, cabana! ¡Ah! ¡Rio Poeta! ¡Venga, cabana! ¡Venga, cabana! ¡Venga, cabana! ¡Venga, becuñado! ¡Vamos! 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 ¡Mira qué bonito el río este, Cuco! ¡Oye! ¡Ese es el bonito! ¡Y te suena el salto fórmico, échale! ¡Vamos! 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 y el camino es déjate acá, primo un poco para la fiesta venga, se va al lado, oiga venga, vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡No sepiste ni que! ¡Con ese arrancador se van a arrancar a madre! ¡Qué chingada! ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! Lo primero que vio, lo más sabe abrir la puerta. Un hermoso par de piernas cubiertas por María Pina. El vaso de la barra lanzaba miradas tiernas. Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna. Era una mujer extraña, se veía para su ropa. Me acerqué y le dije, oh, no, puedo invitarte una copa. Ella dice, cantinero, campaña por favor. Yo le dije a mí un tequila, pero que si es el mejor. Ella llevaba media cegres, eso bien recuerdo yo. Cuando le dije bailamos, digo claro, ¿por qué no? Tu cuerpo pegaba el mío, la sangre me alborotó. Y después de dos canciones, en la boca me besó. Allí en un hotel de paz, la tendría mi gran volar. También volaron mis ansias y su cuerpo aterrizaron. En su vida y con unión, nuestros cuerpos se juntaron. Quisimos amarros más, pero las fuerzas nos faltaron. Desperté como a las nueve, no sé qué hora se marció. Solo hallé las medias negras que me dejó en el burón. Le he buscado en aquel bar, pero ya nunca volví. Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó. Oh, 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 oh. Y esto de los temas de la de las medias negras, dijo. Temas originales a la voz del señor Cuco Bañuelos. Y vamos a estar de colmar de los temas, claro que sí, para todos y cada uno de ustedes. Vamos a ponerse los temas de Guapango, claro que sí. En la voz de mi hermano Andrés, compadre. De los temas, de los temas que están sonando fuertemente en la radio. Y que usted conoce, compadre. Claro que sí, esto de los temas, de los temas. Que hacen historia, ¿verdad mi Cuco? Claro que sí, oye. Nos traemos desde allá, desde la Unión Americana. Claro que sí, oye. Ahora no es con esto. Agüerito, mi carnal. Échale, compadre. ¡Au, bebé! Échale, la mierda. Ahora, bebé, échale. ¡Au, bebé! Por un caminito, ya tenés que usted. Muy lejos caminé, y al fin que te encontré. Me siento contento porque estoy contigo. No me dejes tocar, que soy para ti. Me siento contento porque estoy contigo. No me dejes tocar, que soy para ti. Música 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 Música